Hoy voy a hacerte un tema natural Dicen que vamos a cantar Se comenta que está llegando mi orquesta La rumba se pone buena, si no sabes no te metas Que a la meta se respeta Prepárate pa' que veas lo que traigo y como suena Es historia sencilla y pegajosa Que si tú no la bailas no la gozas Te empiezas por los pies, luego por la cadera Mira como este ritmo te pone y te desespera Mira, oye Y es un baile muy sencillo Muy fácil de interpretar Ay, tú coges a tu pareja Y marcas bien el compás Tú escuchando el TV Rayali formando lío El ritmo nuevo te lo traigo yo Sal, 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 sal Y el ritmo nuevo te lo traigo yo No te quedes sin bailar Ven, 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 ven para que veas Como se canta en mi Habana Se canta con pantalones Se canta con pantalones Aquí no se usa salla Sal, 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 sal Y el ritmo nuevo te lo traigo yo Yo te la propongo No te quedes sin bailar Ahí en todo el planeta Se oye música cubana Y el que no la canta Y el que no la canta La tararea y la baila Sal, 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 sal Esto no es tripa cerrar Yo te la propongo No te quedes sin bailar Vaya Oye Esto es La portada Vamos a ver Vamos a ver Yo soy el chuli, señores Sonero de corazón Me presentando la sangre nueva Ahora en esta canción Quiero mostrarle a todo el mundo Lo que hago conmigo Somos él, lo que hago yo Somos lo que hago yo Oh, 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 oh Ah, esto es pa' guaquera Pange, esto es pa' bailar Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Oh, oh, oh Baby, esto es pa' guaquera Se te fue la musa Se te fue la mano Oh, ah, esto es pa' guaquera Esto es pa' bailar Oh, oh, oh ¿Qué te cogió? Ah, esto es pa' guaquera Esto es pa' bailar Oh, oh, oh Ah, esto es pa' bailar Esto es pa' bailar Esto es pa' bailar Ah, esto es pa' bailar Yo me apacaba